¡Bolivia! ¡Bolivia! Gracias a la unidad del pueblo boliviano, del mundo indígena, de los distintos sectores sociales, en corto tiempo demostramos que Bolivia tenía mucho futuro. Recuperamos nuestros recursos naturales, nacionalizamos los servicios básicos, garantizamos la soberanía y la independencia de un Estado, garantizamos la dignidad de un pueblo. Eso ha sido nuestro delito. Y el año pasado, como estos días, el golpe, golpe a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales. Quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto. Hermanas y hermanos, nuevamente se repite la historia de una lucha permanente por la vida, por la humanidad, por la paz, por la democracia, porque la lucha sigue. Mientras existe el capitalismo e imperialismo, la lucha de los pueblos continuará. De eso estoy convencido, hermanos y hermanos.